Amigos míos Nomás vengo a decirles La causa y el motivo De mi amargo dolor Que la mujer ingrata A quien yo amaba tanto La odio con estanto Y maldigo su amor Pero ahí cuando la miro Me acuerdo de sus besos De la horrible tristeza No puedo remediar Quisiera envenenarla O quitarle la existencia Porque estaba en la creencia Que le iba yo a rogar La pobre de mi madre Se cansa de decirme Que ya no tome vino Que le haga ese favor La causa de este vicio Fue esa mujer ingrata Porque no tuve plata Para comprar su amor Y seguimos con más fuerza Mi amenaza de la sierra Cuando ando borrachillo Me enciendo un cigarrillo Y la luz del cerillo Aumenta mi dolor Quisiera envenenarla O quitarle la existencia Porque estaba en la creencia Que le iba yo a rogar La pobre de mi madre Se cansa de decirme Que ya no tome vino Que le haga ese favor La causa de este vicio Fue esa mujer ingrata Porque no tuve plata Para comprar su amor La другой Pero no tuve propia de mi madre Hasta la fe Y teori Tuve El Tao Y teori Y teori